Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de la beta del Call of Duty, he estado jugando en modo solitario Y la verdad es que no os voy a engañar, ha sido cuanto menos como extraño poder jugar a un juego digamos que Battle Royale Muy parecido como os puedo decir a PUBG más que a Fortnite ya que no puedes construir Entonces esto te hace que tengas que ir un poco jugando con la geografía de lo que viene siendo el mapa Entonces evidentemente te hace pues meterte en casas, tener que estar como se cierra el punto sobre todo al final Los primeros yo sé 70-60 jugadores que mueren son más o menos digamos que rápidos Los últimos 10-15 jugadores la diferencia entre quedar quinceavo o quedar segundo o tercero es abismal O sea es una locura, hay que jugarlo muy bien y también hay que jugar como os digo con cabeza Y sobre todo sabiendo que es que si te dispara alguien a mitad de camino o a mitad de un movimiento hacia otro círculo y demás Te va a matar porque es que no puedes hacer prácticamente nada para esquivar ningún disparo ni puedes cubrirte y nada Así que bueno, espero que os guste esta partida, dejar un buen me gusta y ¡dentro vídeo! Ni un arma, ni un arma tío No puedes que vaya con una escupeta que es lo peor que hay ahí ahora mismo Vale, esto me interesa Mochila también me interesa Déjame coger la mochila, ah vale Un poco lagueado esto ahora mismo pero no sé muy bien por qué porque por la mañana no tendría que haber nadie jugando Llevo esto, me llevo... Pero tío, pero tío, pero tío, pero... Se ha detectado un posible derrumbe Eh, me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Dime que por aquí hay un poquito de curaciones No hay nada Vale, vámonos chicos Vámonos, pero... pero ya... Vale, a este tío le podría pillar por la espalda y meterle el tomahawk El tomahawk, el tomahawk creo que mata de una, eh Yo por lo menos otro día mateo a uno Bueno, ayer mateo a uno A ver... Tío... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puños? ¿Qué hace a puños? ¿Qué hace a puños? ¿Qué hace a puños? ¿Qué hace a puños? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo qué hacía este hombre Tenía balas, ¿no? ¿O no le quedaban balas? No le quedaban balas, no le quedaban balas Sí, sí, estaba cargado Bueno, no sé lo que hacía este tío De verdad me da absolutamente igual Tengo 50 de vida Ya sabéis que el máximo son 150 Aquí está mi tomahawk Qué bien que se pueda recuperar, la verdad Vale Pues nada, estamos bastante fastidiados Nos voy a engañar Vámonos de aquí Y vámonos a buscar curaciones Nukton 5 Ah, quedan 5 personas en Nukton pone Qué guay Esto de aquí Genial 6 menos de vida Eso está looteado O sea que aquí ya ha habido gente Perfecto 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 Necesito curaciones Me parece que veo un tío ya el fondo Está pegando ya el fondo, creo, eh Me curo Me curo Me curo De 25 a 25 ¿Me dan por saco esto, tío? Vale Cogemos eso también Otro más, otro más Vale Vale Encima estamos a tomar por saco el círculo, eh Me llevo eso también Perfecto No tengo nada más Mira, 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 mira la que se va a llevar este Atento, atento Ahí está, asomate, asomate Asomate ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado con el hacha? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La barricada es una barricada que además coloca Una barricada que además coloca... No tengo nada Que además coloca como... 85 de vida Genial Ah, aquí está mi hacha Perfecto Que además coloca como microondas ¿Sabéis? Como la torreta de microondas que había en el Black Ops No sé que Black Ops, la verdad, en el Black Ops 3 Pues igual Vale Aquí viene por favor que hay lanchas Ahí tiene una lancha Genial Vale, tenemos tres kills y tenemos tres espectadores Lo de arriba y la derecha son espectadores ¿O qué son? Son espectadores, ¿no? Gente que me está viendo la partida o... ¿O cómo? La verdad, bueno, tres kills Está bastante bien tres kills Lo malo es que la siguiente kill voy a ser yo Porque es que creo que nunca ha empezado la partida con peor loot O sea, hay partidas en las que digo Que bien chaleco de nivel 3, no sé qué Vamos muy bien en esta partida Coges un arma legendaria O lo que leches sean las armas amarillas Deja de entrar, tío Y listo Este que viene en invierno me gusta mucho Pero lo bueno es que vas un poco más cubierto Vale Y voy a parar aquí, chicos Pero no me merece la pena parar Porque quiero llegar al punto Y ya está Realmente este juego Hay que jugarlo O sea, llevo un rato jugando No os voy a engañar Y no se me está... De hecho, no salgo de las tres primeras kills Bueno, del primer círculo nunca llego Está looteado Y es básicamente porque No puedes ir por el medio Es decir, yo voy corriendo por mitad de la carretera Y estoy acostumbrado a que en Fortnite pues te construyes Y ya está Sin embargo este juego hay que jugarlo como al player unknown Es decir, ir de árbol en árbol De coche en coche De casa en casa, ¿sabes? Tienes que ir más así Más... con más calma Jugándolo en 4 Bueno, igual Realmente Pero como te puede cubrir alguien Espero que no me dé este tío Como me entré a la ventanilla Y ahí sí que fliparía bastante Madre mía el camión Que velocidad que coge macho Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Se me cae, se me cae el camión, se me cae el camión, se me cae el camión Se me cae el camión Ojo, que vuelco y me muero Bueno, bueno, bueno Como se notan aquí las 6 ruedas Eso ha sido un poco falso, pero... Nos vamos por aquí Este edificio está... No sé si está looteado, eh Vamos a uno de este de aquí abajo, va Este creo que no hay nadie Si están las ventanas intactas Y las puertas cerradas Este por ejemplo Ah, los coches no se mueven Genial Vale, da un poquito de vida, va Un poquito de vida Aquí estamos, perfecto Según entro, salud Perfecto Esto que son las ventajas Estas que al fin y al cabo pues Tenías un montón El inventario Personalmente no me gusta nada Y el de las armas ya ni os cuento Y el de las armas también me toca bastante la moral, eh Sinceramente Lo de darle al cuadrado Igual sería mejor pasar por encima y recogerlo ya sin más, ¿no? O que hay una opción que automáticamente se pueda recoger según vas por encima ¿Sabes? Como ocurre en los juegos de móvil Un silenciador, eh Podría poner el silenciador a esto mejor Ahí estamos Vale, este arma no sé si es buena Me suena que este arma es buena Esto que es, empuñadura Vale, vamos a cruzar aquí enfrente a ver qué encontramos Es todo lleno de teslas porque creo que el David Bonderhaar este le encantan los teslas Si no me equivoco tiene un tesla o algo así Y entonces pues el tío dice pues lo pongo a mi juego Y son una copia de los teslas Mira, ya, buena Perfecto Esto no me interesa, la escopeta esta Vale, aquí había... Uy, aquí puede entrar, ¿no? Sí Pero sí, básicamente tenemos que ir... Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, me tiene esto Más curaciones y listo Esto también ¿Lo he cogido? Sí Vale, hasta aquí estoy que jugarlo, como os digo, con calma Y sobre todo de casa en casa o de árbol en árbol Nada de ir correteando en línea recta por un jugador y construir... No, no, esto tiene que ser como mucho más... Así A mí sinceramente me gusta jugar más agresivo Creo que Fortnite me ha hecho que... Como te puedes poner una pared en cualquier momento Puedes jugar más agresivo Y a mí personalmente me gusta más Pero hay que decir... Así, o sea, no quiero hacer todavía un vídeo en plan Qué es lo que ha parecido el juego... Este juego He jugado como cuatro horas ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo Madre mía, tío ¿Os imagináis que al final gano la partida? Simplemente empezando con... Como hemos empezado La verdad es que no más lejos que he llegado, eh En... En todo lo que llevo jugando ahora Es que me acabo de dar cuenta que se podía jugar en solitario Entonces habéis jugado como... Llevo jugando como una horita Y no se me está dando nada bien, la verdad Porque te montas con uno, te mata al otro Te matan por la espalda, pierdes el... El escudo este se pierde súper rápido Entonces... Como que este juego no premia demasiado que tengas enfrentamiento, ¿sabéis? Y no te puedes curar el escudo Creo que es algo que en Fortnite te hace muy bien Y es que te pueda reparar el escudo, ¿sabéis? En Fortnite esto lo premia bastante Pero aquí... Si te enfrentas con alguien Lo matas, vale Te puedes curar Pero luego el escudo Al fin y al cabo el... La protección la acabas perdiendo Entonces no te sale a cuenta Estas cosas Pues esta mirilla me mola bastante, eh Voy a ponérselo aquí Perfecto Y ya está Y aquí voy a poner esta Aunque realmente para un AK Para un AK no Este... Este menú me parece odioso, eh Esto soltarlo Y me deja poner aquí algo más Una empuñadura Y esta es una mirilla de francotirador No, 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 esta mirilla no Ah, te puede tocar un francotirador sin mirilla Es que no te voy a utilizar el francotirador, la verdad Vale, pues vámonos por aquí abajo Vale, tienes cuidado chicos Porque no te indica nada Este, estás ahogando, no Vale, entonces Llega un momento en el que Se pone la pantalla como morada Ah, no, no, no Bueno, 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 bueno Y pierdes 25, tío De un toque Ostras, podría ser progresivo, no? Vale, 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 vale Vamos a ir a evitar el agua todo lo que podamos Vale, os aconsejo también meteros en el centro del punto Todo el rato en vez de estar en los bordes Porque en los bordes Es una locura la verdad Mirilla por 3, no me interesa Esto aquí Y ya está Esto aquí y ya está Me gusta lo de que puedas coger y cambiarlo Coger y guardarte en el inventario Sabéis Vale, pues venga, seguir looteando Básicamente consiste eso Ir de casa en casa Esto lo han looteado ya Ahí no me voy a meter Vamos a quedarnos en estas casitas de aquí Que parecen bastante guays Y ya está Pero si básicamente Eso consiste en ir eso De casa en casa De casa en casa De casa en casa Entramos por aquí Me llevo esto Esta mirilla Uh, mola bastante esta mirilla, eh Perfecto, me llevo el molotov Me he quedado esto Vale, la pregunta es Que yo tengo ¿Creéis que el año que viene va a haber Otro Battle Royale De Call of Duty Hecho por la gente de Infinity War? O bueno, a quien le toque hacer el juego Si que va a ser una locura cada año un Battle Royale nuevo Las posibilidades de cargarla se multiplican por 8 Voy a echar ¿Esto qué es? ¿Esto peso ligero? Aquí si le sale Start te pone Consumidor Ah, tardas la mitad Paranoia Si hay alguien apuntándote Te salta un pitido Si hay alguien apuntándote te salta un pitido Vale, igual no lo habéis visto Porque justamente se pone el menú O sea, las indicaciones Se vienen donde está la Tendré puesta ya una cámara Vaya Porque lo puse así en el anterior vídeo Pero bueno, poco más la verdad Saltamos Vamos al botoncito Que me gusta darle Se sube muy rápido esta Esta... Vaya, esta puerta me gusta bastante eh Está llenísimo Nada, 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 nada Subimos Vale, aquí que hay Bueno, pero aquí también puede haber jugadores eh De hecho quedan muy pocos jugadores Y es que lo que os digo Que no merece la pena A ver, depende de que situaciones o que armas tengas La verdad, ahora mismo si tuviese una ICR Que es el único arma que sé Que va bien a larga distancia Que yo ya he probado Porque esta que tengo se va un montonazo eh O sea, es lamentable Y el... Este... Ni os cuento Ya que la tengo equipada, sabéis Me da pereza como... O sea, simplemente por no desequiparla y demás No... No la cambiaría A no ser que me toque una... Eso que alguno lleva un arma así en plan de la leche Pero si no, no me sale a cuenta Voy a ponerme esto aquí Perfecto Y salimos Vale, simplemente para poder utilizarlo más cómodamente Ya está Vamos a venir aquí al borde Porque igual encontramos alguna kill en este bordecito Lo inteligente sería quedarme donde yo estaba eh No os voy a engañar Pero aquí puede haber alguien Y igual nos hacemos alguna kill así tontamente Vale, esto está adentro, ¿no? Esto está adentro, sí Vale, pues entramos por aquí Entramos por aquí Y tal, tal, tal Perfecto Me ahogo Vale Uy, esto ya está looteado eh Vale, chicos Pues nos vamos de aquí Vamos a subir quizás aquí arriba A ver si encontramos algo que tal Aquí se puede entrar No Vale, pues vámonos de aquí, chicos Porque ahora mismo estamos Que nos está viendo todo el mundo Y os voy a llevar un tiro Bastante fácil eh Ojo Salve a este tío Eh Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me ha que ha de pagar un tiro de sniper eh Me estáis parando a alguien Que mal va este arma Me cago en la leche Ha salido, ha salido, ha salido Bueno, 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 bueno Tengo unas armas que creo que yo con la peor precisión de todo el videojuego No sé que mal me estáis parando, chicos Me gustaría lutear a ese tío eh Por cierto, hay una cosa que se llama kit de traumatismos o algo así Y te pones a 200 de salud Vale, que es como lo máximo Pero solo puedes con el kit de traumatismos Esto está aquí arriba eh Esto está aquí abajo Y aquí me disparaba Y el francocillor tenía que estar bastante Me están rompiendo Yo creo que con un silenciador me están rompiendo Quedan 8 eh Vale Voy a coger esto Me voy a poner todo Si me apuntan lo... Lo sabré ahora Escucho un... Algo raro Se puede subir, se puede subir Bueno, me habrán visto abrir la puerta O sea que esto va a ser una tontería Vale, esto es de nivel 1 El mío es de nivel 3, ¿no? Me pone aquí abajo Sí, sí, el mío es de nivel 3 Pero está reventado Es lo que os digo, que si me encuentro algo destrozadísimo Es que no me sale a cuenta Esto me lo voy a quedar por si acaso Me hacemos... Pues mis armas son muy malas chicos Son malísimas Es que no... no... El AK a media distancia, bueno, pero es que se mueve también un montonazo Vale, pues vámonos, ¿no? De aquí A ver si se cierra el punto en mi zona Y puedo ir al edificio de enfrente Y... Para darme algo que me sirva Esto... Esto... Mochila... Ah, vale, esto no me gusta No... No... No sé si me estoy dejando quizás... Eh, 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 eh ¿Por qué no me deja coger esto? Vale, aquí se pueden tirar cosas Esto dividir Venga, 5, soltar Madre mía, me van a reventar la cabeza Vale Me interesa lleno de botiquilín ¿Pero esto qué es, tío? Se va a tardar desde el punto Ah, tengo que soltar cosas de aquí Soltar... Eh... Soltar esto mismo Alambres Me quedo esto Me quedo esto Me quedo esto Está lleno ahora mismo de mi inventario Bueno, pues... A ver que me pueda servir Me pongo eso también Me pongo esto Esto no me interesa Los monos tampoco Balas, sí, uno va a ser que me quede sin balas Está viendo el punto, está viendo el punto Me voy Vale Ahora se supone que tenemos más precisión desde la cadera Y se mueve menos el AK, ¿vale? Pero prefiero ir con el silenciador Pues si encontramos a alguien a larga distancia Aunque este arma es muy mala, eh Por lo menos a mí no me gusta, eh No significa que sea mala Pero a mí por lo menos Es que tiene una precisión de... De nada, tío Si me encuentro un tío media distancia me destroza Vale, nos podemos quedar aquí dentro, eh Uy, me quería agachar Vale, a ver, eh... Tomahawk lo puedo poner aquí Vale, voy a poner el Tomahawk En plan de que el que me venga le puedo pegar un Tomahawk Creo que me atras de una con el Tomahawk, eh Así que esto está bastante bien Vale, estoy muy bien en mi plan ahora mismo Voy a esperarme Quedamos 5 con vida, loco Os digo que esto en Fortnite Pues igual irías saltando Pero aquí si vas saltando Es que te pegan una bala y te quedas sin escudos, ¿sabes? Y no puedes reponer los escudos Ese es el problema Que el... El chaleco de protección Osea, el problema está en que el juego no... No premia que combatas ¿Sabes? Es decir, en Fortnite puedes matar a alguien Y puede tener escudos a lo mejor, ¿sabéis? Pero esto es muy estilo player un nombre Entonces no te premia que mates a otros jugadores Si son jugadores malos sí Pero si no, no Por aquí no veo nada Igual me están escuchando saltar Esto no me deja cogerlo Pues... No sé qué más cambiar Voy a ponerme esto mejor aquí Espérate Esto aquí Voy a echarme todo Y que sea lo que Dios quiera Supuestamente si me curo ahora Me curo el doble de rápido Y todo lo utilizo el doble de rápido, ¿vale? Si hubiera alguien por aquí Le meto un hachazo y listo Se va a cerrar el punto 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 El otro lado del agua Genial Como me maten en el agua Mira, es que no se mata nadie Llevamos Un buen rato Un buen rato y no se mata nadie Vamos a ir subiendo poco a poco No hay que ser que me ahogue Y ese día esto El cachondeo padre Vale, vale, vale Uno más Subimos Igual es jugarme la más Pero no quiero ahora mismo Perder vida, chicos Por una tontería Aquí hay una casa aquí enfrente Que vendría bastante bien Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien, ¿eh? Me meto Vale Es demasiado guarro, ¿no? Tirarnos aquí Vale Aquí estamos Y ya está Me voy a quedar aquí detrás Pim pam La verdad es que hay más ventanas Creo que no había en esta... No había posibilidad, ¿no? En una casa No se mata nadie Es lo que os digo Que es que no se mata nadie No se mata nadie en la partida Está todo el mundo escondido Porque... Si te pegas con uno Acabé de petar un helicóptero Si, encendes un helicóptero, ¿no? Acabé de petar un helicóptero, tío Vale, pues lo vamos a esperar Estoy nerviosete, ¿eh? No me voy a engañar Estoy nerviosete Nada Si hay alguien por aquí Esta es mejor apuntar aquí Que si me sale alguien en... En la ventana de la derecha Ahí sí que es complicado Vale, sacarle a matar a otros Ninja no sé qué Is here O algo así Vale, quedamos cuatro Tengo cuatro kills Cuatro con vida Y cuatro personas mirándome la partida Inestabilidad importante detectada Vale, hay que mover Si no es moverme ya o esperarme Se ha matado detrás mío Es decir, si giro hacia mi derecha ahora Vale, por aquí tengo ventana No hay ventana Vale, por aquí puede haber alguien Que haya venido por esta zona Aunque igual ha tirado a la izquierda Realmente, ¿no? Detrás de esta... La casita también está afuera Vale, pues por aquí no creo que haya nadie Vale, aquí puede haber gente No hay nadie Es que puede haber gente en cualquier esquina ¿Sabéis? Vale Vamos a juntarnos mejor a las estructuras estas Hay que ir de roca en roca chicos Es que hay que ir con otra mentalidad De roca en roca, de roca en roca Porque si no te destrozan De roca en roca Con la calma Muerto Que reventada se acaba de llevar ese tío Que reventada se acaba de llevar ese tío Que reventada se acaba de llevar ese tío No tengo chalecos, eh No tengo chalecos, chicos Bueno, pues no me voy bien La final sin chalecos tengo que lutear ese tío No está ni incómodo lutear, de verdad, eh HD A ver, botiquines me interesan, botiquines me interesan Me cago de la leche Tenía un este de traumatismos Tenía un este de traumatismos ¿Y hay uno? Es que es imposible dar dos balas seguidas tío Me oscuro Voy sin chaleco, eh Vale Voy a poner esto aquí Bueno, 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 que malgada, que malgada de aquí Solo me queda este Solo me queda este No tengo el chaleco, no tengo el chaleco tío Y a ese no lo ha disparado nadie, eh Está aquí abajo Tengo la altura yo Pero claro, aquí Vale, me ha visto Vale Me he pegado por un sniper o algo Vamos a movernos No tienen que saber dónde estoy, chicos Tengo yo una... Vale, deja de poner esto Esto no tío Vale, ahora Vale, está por ahí metido Ponte ya, ponte ya, vale Vale, se piensa que estoy aquí Vamos a movernos Empate, he ganado He ganado, he ganado, he ganado, he ganado He ganado, pero que es esto, pero que es esto Pero que es esto tío O sea, fin del juego en rojo Pero he ganado O sea, hemos ganado, no hemos ganado Hemos ganado, ¿no? Pero que es esto, pero que es esto O sea, pero como ponéis que te puedan matar al final tío O sea... ¡Qué victoria! Nunca había sentido una victoria tan... No sé, que no sé si reír o llorar Si cabrearme O... Bueno Chicos, victoria Maldita victoria Que hemos conseguido Casi me ahogo, pero es que... Bueno, al final hemos rascado Hemos rascado un primer puesto O sea, es un poco extraño que te puedas matar con alguien Nunca me ha pasado en todo lo que llevo jugando Solo lo pasaba ahora Es decir, que justo en la final te puedas quedar como... Ganáis los dos, ¿no? Ganáis los dos ¿Vale? Pues chicos, victoria extraña la verdad Pero mi primera victoria en solitario Espero que os haya gustado dejar un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!